Tú estabas dormida como el agua que duerme en la alberca y yo llegué a ti como llegaste el agua que duerme la piedra turbe tu remanso y en ondas de amor te quebraste como en ondas el agua que duerme se quiebra cuando llega a turbar su remanso la piedra piedra fui para ti piedra soy y piedra quiero ser pero piedra blanda de sal que al llegar y en tu alma deje una sed infinita de amarlo todo una sed de belleza insaciable eterna y en tu alma que